Aló Todo lo que estás pasando hoy Es porque tu llamado grande es Adelante con Cristo Jesús Me contaron que te han visto llorar Dicen por ahí Que ya no quieres continuar Que ya no quieres avanzar Dicen por ahí Escúchame ¿Quién te dijo que nadie te ama? ¿Quién te dijo que no vales nada? Si lo que estás pasando hoy ¿Sabes por qué? Tu llamado grande es El amor de Dios Te abraza hoy Y no temas Porque Dios está contigo El amor de Dios Te abraza hoy Y no temas Porque Dios Está contigo ¡Gracias por ver el video! Escúchame Escúchame ¿Quién te dijo que nadie te ama? ¿Quién te dijo que no vales nada? Si lo que estás pasando hoy ¿Sabes por qué? Tu llamado grande es El amor de Dios El amor de Dios Te abraza hoy Te abraza hoy Te abraza hoy Y no temas Porque Dios Está contigo Está contigo Está contigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!